A que no, a que no te atreves a quererme A que no te atreves Ay muchachas suéltate el corazón No lo tengas amarrado Muchacha, suéltate el corazón, no lo tengas amarrado Dale riendas a tu amor, a ver si así nos amamos Dale riendas a tu amor, a ver si así nos amamos A que no, a que no te atreves a quererme, a que no te atreves A que no te atreves a quererme, a que no, a que no A que no te atreves a quererme, a que no te atreves, a que no te atreves a quererme, a que no, que no. El amor es como el viento, nadie lo puede parar, el amor es como el viento, nadie lo puede parar. Ay, si pretendes controlarlo, nunca lo vas a lograr, si pretendes controlarlo, nunca lo vas a lograr. A que no, a que no te atreves a quererme, a que no te atreves, a que no te atreves a quererme, a que no, que no. No es fácil quererte a ti, para hacerlo hay que pensarlo, no es fácil quererte a ti, para hacerlo hay que pensarlo, a mí que me salve Dios. Porque yo voy a intentarlo, a mí que me salve Dios, porque yo voy a intentarlo. A que no, a que no te atreves a quererme, a que no te atreves, a que no te atreves. Ay, suelta el deseo que llevas dentro, pon tu cintura en movimiento. A que no, a que no te atreves a quererme, a que no te atreves. Quisiera entrar en tu pensamiento y hacer que sientas lo que yo siento. A que no, a que no te atreves a querer, a que no te atreves. Ay, déjalo todo y ven conmigo, que loco estoy por estar contigo, cariño. A que no, a que no te atreves a quererme, a que no, a que no te atreves. A que no, a que no te atreves a quererme, a que no te atreves.